La nueva demo de Sonic Frontiers llegará muy pronto. Si gente, esto aunque aún no está confirmado del todo, igual me emociona bastante y supongo que ustedes igual. Así que presta mucha atención a este video. No es ningún secreto que todos hemos estado esperando una demo oficial de Sonic Frontiers. Y como sabemos, hace un par de días atrás en el evento de la Summer Game Fest, pudimos ver un vistazo más de cerca a cómo será la demo del juego, la cual considero que luce muy completa. Y para suerte de algunos, la demo de Sonic Frontiers será completamente jugable en el evento de la Gamescom y de la Tokyo Game Show del 24 al 28 de agosto. Aunque aún no se sabe con exactitud si la demo de Sonic Frontiers será la misma que nos mostraron hace algunas semanas. Pues SEGA ha seguido trabajando en Sonic Frontiers, puliendo y resolviendo algunos bugs del nuevo juego de Sonic. Por lo que no vería raro que en estos eventos se nos muestre una nueva demo mucho más pulida del juego. Es muy probable que también se nos muestre la fecha de lanzamiento oficial de Sonic Frontiers. Ya que SEGA últimamente ha confirmado que Sonic Frontiers ya está casi terminado. Por lo que estamos muy cerca de ver todo lo nuevo de Sonic Frontiers. Pero ahora yo les pregunto, ¿creen que SEGA libera la demo de Sonic Frontiers para todos? Pues los estaré leyendo aquí abajo en la parte de los comentarios. A opinión personal, me encantaría jugar esta demo de Sonic Frontiers. Aunque durara poco, igual me encantaría ya probar a este nuevo juego de Sonic. Pero bueno, tendremos que esperar para ver si SEGA se anima a sacar esta demo para todos nosotros. Y pues bueno, sin nada más que decir, mi nombre es TheFly y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Ahora no sé cómo hacerse entender, que en un planeta lejano quedé. Bajar di con eso, quiero beber, hasta el amanecer. Y sigo fuerte, sigo super dotado. En un planeta algo alejao, la mesa me está investigando.